Hola, somos Adriana y este es Giro Border Collie, del canal de YouTube de Giro Border Collie. Hoy estamos aquí con Experto Animal para explicaros un par de cosillas sobre el adiestramiento canino, más específicamente el tema de habilidades caninas, el por qué es importante y es bueno trabajar con los perros habilidades caninas. Las habilidades caninas son muy bonitas de ver y la gente se piensa que son simples trucos que enseñamos al perro para hacer bonito y hacer un poco el payasete, pero no todo es eso, hay un gran trabajo detrás y es importante saber por qué, aparte de hacer habilidades caninas para montar el show, por qué las trabajamos. El perro, como todos sabéis, necesita estimulación mental y física y una parte de la estimulación mental es el trabajo que hacemos con los perros y en este caso las habilidades caninas son un ejemplo de ese trabajo mental que podemos realizar con el perro. Ven aquí, Rey, ven, se va, toma. Entonces, ¿por qué es importante trabajar habilidades caninas? Antes que nada, la estimulación mental ayuda al perro a estar más equilibrado, a ser un perro más tranquilo y además le ayudamos también a su concentración. Es decir, cuando trabajamos con el perro, el perro está focalizado en nosotros y eso también refuerza muchísimo el vínculo que hay entre dueño y perro. Todo lo que trabajemos siempre con el perro nos ayudará a crear ese vínculo que luego será más fácil que el perro nos obedezca, nos haga más caso, no sea tan rebelde. Otro aspecto que nos ayuda a trabajar con nuestro perro a través de las habilidades mentales es la concentración, la propriocepción y el equilibrio. Es decir, todo perro necesita ser consciente de su propio cuerpo y eso le transmitirá mucha más seguridad hacia él mismo y hacia el resto. Entonces, las habilidades caninas están compresas dentro de este tipo de ejercicios de equilibrio y preposición también. Otro tema es que las habilidades caninas las podemos aplicar al día a día. Es decir, si por ejemplo vamos andando y nos paramos en un semáforo, si el perro está mal colocado en un sitio que pasa mucha gente, podemos darle la orden de rodearnos y colocarse en el otro lado. Eso sería, por ejemplo, una habilidad canina. Y con esto muchísimas cosas más en nuestro día a día, para mientras paseamos, vamos a comprar, vamos al parque, obediencia básica, con todo, el tema de las habilidades caninas nos pueden ayudar a crear ese vínculo y a trabajar mejor con nuestro perro. También es importante que sepáis todos que no solo un Border Collie puede hacer habilidades caninas, sino que a todos los perros y a todos les irá muy bien trabajarlas. Además es importante también tener en cuenta que hay que trabajarlo con refuerzo positivo, intentar no castigar al perro por algo que aún no sabe. Cuando estamos enseñando en el proceso, premiamos solo lo que hace bien y no castigamos lo que no sabe hacer aún. Y si conseguimos trabajar al ritmo de nuestro perro sin exigirle mucho más, ya el vínculo, la conexión que habrá con nuestro perro ya será increíble. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, Giro Border Collie, para ver más vídeos de habilidades y dar las gracias al experto animal por la oportunidad de grabar con ellos. Muchas gracias.